Estamos muy felices de compartirles la información que les vamos a compartir hoy. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha bien, verdad? Sí, todo bien. Ok, perfecto. Bueno, familia, estamos acá para platicarles acerca de un proyecto de negocio. Sí, algunos de ustedes probablemente ya se conectaron a alguna otra videoconferencia previamente. Con algunos de ustedes hemos tenido contacto a través de redes sociales o a través de WhatsApp y algunos otros son invitados de alguien más, ¿vale? Así que, a nombre de la persona que les haya invitado a esta sala, les agradecemos su tiempo y les damos la bienvenida. Rápidamente, para presentarnos, somos, bueno, Miriam, mi esposa y Luis, un servidor. Llevamos ya algunos años viviendo de negocios desde casa, haciendo negocios por internet. De hecho, desde el año 2013, pues, fue el momento en el que renunciaron, que fue mi último empleo. Y mi esposa renunció a su empleo un tiempito antes porque, pues, tenemos cuatro hijos. Pero desde 2013 ya somos 100% independientes económicamente hablando, aunque al principio fue realmente muy complicado. ¿Listo? Entonces, hoy no vamos a dar como tanta introducción. Hoy simplemente queremos mostrarles un proyecto de negocio en el cual nosotros decidimos arrancar hace un mes. Hace un mes arrancamos en este negocio. Y después de nueve años, este año cumplimos diez años viviendo de internet. Decidimos hacer este negocio por múltiples razones que ahorita ustedes ya van a conocer. Reconocemos una grandísima oportunidad, no solamente para nosotros, sino para cualquier persona que quiera comenzar a generar ingresos extra. Y por esa razón es que tomamos la decisión, después de haber analizado 25 opciones, o sea, 25 empresas de network marketing, nos decidimos por la empresa que hoy les queremos presentar. Y, bueno, simplemente eso es como manera de introducción. ¿Listo? Dicho esto, si les parece bien, vamos a compartirles la pantalla. ¿Ok? Y vamos a arrancar con la presentación de este negocio. A partir de este momento, más o menos nos vamos a tomar aquí unos 40, 45 minutos aproximadamente, creo yo. Les recomiendo tener donde tomar notas. ¿Vale? Bueno, el proyecto que les quiero compartir, bueno, junto aquí con mi esposa, ¿verdad? Que se llama Vida Divina. Este es el nombre de la compañía. Y el propósito de la empresa es este, ¿no? Ayudarnos a vivir sanos, vivir prósperos y vivir felices. ¿Por qué? Porque este es un proyecto basado en la salud física, basado en la también prosperidad financiera y también en la parte mental y emocional. ¿Vale? Ahorita vas a ir conociendo poco a poco cómo tú puedes estar bien físicamente, estar bien financieramente y estar bien mental y emocionalmente. El fundador de esta compañía es Arvan Puyol. Es una persona reconocida a nivel mundial en la industria de redes de mercadeo. Es de los pocos generadores de más de 8 cifras al año, es decir, más de 10 millones de dólares por año en ingresos residuales, año tras año tras año de manera consistente. Además de eso, es un ícono de la industria de redes de mercadeo, es consultor de empresas de multinivel, de hecho ha ayudado a más de 20 empresas de multinivel a lanzarse con éxito y es un reconocido, o mejor dicho, es reconocido como el maestro máster de multinivel. Ella es su esposa, la doctora Esther Ramos, es la cofundadora y es la persona que se encarga de la formulación de los productos. ¿Listo? Bueno, la compañía fue fundada en el año 2016. El corporativo se encuentra en Ontario, California. De hecho, nosotros hace poquito más de tres semanas tuvimos el privilegio de estar en el corporativo, volamos a Ontario, conocimos el corporativo, pudimos entrar, ver esas oficinas, ver todo lo que es el corporativo en sí. También fuimos al centro de distribución donde están todos los anaqueles con todo el producto entrando y saliendo diario. Algo importante es que esta empresa tiene envíos a más de 50 países. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos presencia internacional. Exactamente. Estas son algunas fotografías del corporativo y estos son los países donde hay presencia físicamente con centros de distribución. Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Ghana, México, Panamá, Perú y ahora se está ya prelanzando también España. Estos son centros de distribución físicos, pero aparte se puede hacer el envío a más de 50 países. ¿Por qué esta parte es tan importante? Bueno, porque si nosotros decidimos desarrollar un negocio y te estamos invitando a ti a que te unas a este negocio, evidentemente tiene que ser con una compañía que nos respalde seriamente. ¿Cierto? Esta es una compañía mundial que todavía tiene mucho por crecer. Eso es algo, una ventaja que nosotros le vemos muy importante. No es esa empresa que tiene ya 30, 40 años en el mercado. Es una empresa que este año está cumpliendo 6 años. De hecho, ahora en este mes de septiembre está cumpliendo 6 años en el mercado, pero ha hecho ventas multimillonarias. De hecho, el año pasado, por ejemplo, la compañía vendió 800 millones de dólares. Este año probablemente supere en un solo año mil millones de dólares en ventas. Entonces, estamos hablando de una compañía, dice Isidro... Un bebé gigante. Un bebé gigante, ¿verdad? Bueno, esta empresa tiene múltiples galardones, múltiples premios. En este momento no nos vamos a detener mucho en esa parte. Simplemente quiero que sepan que es una empresa súper, súper reconocida. Y esto sí es bien interesante porque cuando nosotros analizamos en dónde queremos invertir nuestro tiempo y nuestro esfuerzo, evidentemente lo que queremos hacer es invertirlo donde más resultados nos va a generar. Y para eso es importante estar alineados a industrias que son multimillonarias, como por ejemplo la industria de los negocios desde casa. Si tú eres una persona que le interesa hacer negocios desde casa, seguramente así es, por eso estás acá. Seguramente te has dado cuenta que hay muchísimas personas y muchísimas familias que están buscando eso. Cómo generar un ingreso extra sin depender necesariamente de un empleo o de un negocio físico, sino haciendo negocios y ganando dinero desde casa. Y este proyecto te lo va a permitir hacer. La parte de salud y bienestar definitivamente es una industria multimillonaria en crecimiento y en expansión. Sobre todo después de esta pandemia, yo creo que la mayoría de las personas estamos buscando cómo cuidarnos mejor. La pérdida de peso definitivamente es algo que siempre va a estar en tendencia. Por ejemplo, México es el país número uno en diabetes a nivel mundial. Eso es algo muy, muy alarmante. Y eso por decir un dato, ¿no? Porque la diabetes después genera también otras complicaciones muy importantes, justamente como la hipertensión, bueno. Enfermedades renales. Enfermedades renales, un montón de cosas, ¿no? Entonces esta parte es bien delicada. También esta compañía está enfocada en la parte del cuidado a la piel y la belleza. Y algo bien importante en la venta de café y té gourmet. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando analizamos mercado, podemos ver que el café es la segunda bebida más consumida a nivel mundial y el té es la tercera bebida más consumida a nivel mundial. ¿Cuál es la número uno? El agua. El agua, nada más. Y yo digo que el agua es la número uno del mundo porque el café y el té se preparan con agua, ¿verdad? Si el café y el té vinieran de manera líquida ya de naturaleza, probablemente serían bebidas más consumidas que el agua. Bueno, aquí, si quieres, Evita. Bueno, la fundación de la empresa y fue algo que nos conectó muchísimo es que nuestro fundador, el señor Armand Puyol, cuando decide crear la empresa, la empresa venía con un propósito. Ese propósito, y lo escuchamos decir de su boca, tuvimos la fortuna de escucharlo de su boca y que él nos dijera que el propósito de Vida Divina era crear una empresa que generara, a lo mejor sí va a llegar a ser la empresa de billones de dólares de facturación, porque simplemente el dato que te dio mi esposa hace un momento ya te está dando como una comparativa hacia donde vamos, pero algo que nos encantó es que dijo, a mí más que si somos la empresa del billón de ventas o si somos la empresa más rica del mundo, a mí lo que me interesa es que seamos la empresa donde existan distribuidores felices. ¿Y qué significa esto? Pues que el enfoque de la empresa va a estar en que tú como distribuidor, tú como distribuidor independiente, tengas todas las herramientas, que siempre tengas los mejores productos, que estemos siempre en tendencias y dotarte de lo necesario para que tu negocio siempre sea próspero, sólido y abundante. Y esa palabra de sólido a mí me gusta muchísimo porque algo que buscábamos nosotros también era esa solidez en un negocio. Nosotros no queremos un negocio por un momento, por un ratito y luego buscar la otra empresa y luego buscar la nueva empresa. No, queremos algo sólido, algo que nos dure muchísimos años y no es de por vida, pues ya sería lo mejor hablar en, ojalá si fuera, pero nuestro propósito en Vida Divina es estar muchísimos años. Entonces el propósito de esta empresa es eso, tener una empresa para muchísimos años más. Y algo importante es que la empresa se basa fundamentalmente, y esto no sé si lo has escuchado, pero se basa en unos hongos orientales milenarios, no es algo nuevo, son hongos que se han utilizado por muchísimas generaciones, generalmente amazonados en Japón, en China, en Corea, en el Oriente, ¿no? ¿Cuáles son estos hongos? Pues es el reishi o mejor conocido como ganoderma, el shaga, el maitake, shiitake, el tremela, el cordyceps, estos son múltiples hongos y este es como la base de la mayoría de los productos que se manejan aquí en Vida Divina. ¿Y por qué nos detenemos en esto? Porque déjame decirte que estos hongos tienen múltiples beneficios. Si tú te vas a internet y como te decía, no es algo nuevo, no es algo que acabamos de inventar o que acaba de salir al mercado, no, es algo ancestral. Si tú te vas a Google o a cualquier buscador y pones ganoderma, vas a encontrar infinidad de información sobre el ganoderma y sus múltiples beneficios. Y algo importante, tú sabes que si vas a Google vas a encontrar información falsa, verdadera, de expertos y de inexpertos, ¿no? Pero si tú te vas a putmed.gov, que es una página oficial de Estados Unidos donde solamente gente experta o científicos, médicos, doctores, publican allí sus reseñas, vas a encontrar arriba de 2,400 resultados con los beneficios del ganoderma. Entonces, lo que te estoy diciendo yo, no me creas a mí, ve y busques información en los buscaderos que te comenté y vas a ver qué está plasmado allí. ¿Cuáles son estos beneficios? Bueno, estos hongos son conocidos como los hongos de la juventud eterna, son los reyes de las hierbas. ¿Por qué? Porque apoyan a las funciones normales del cuerpo, aumentan, fortalecen nuestro sistema inmunológico y algo súper importante es que contienen adaptógenos. Ahorita vamos, más adelantito te vamos a explicar qué son los adaptógenos, pero quiero que te grabes esta palabra, adaptógenos, porque más adelantito la vamos a ver. Tienen más de 200 fitonutrientes y más de 150 antioxidantes. Esto la verdad es que en tu cuerpo es una bomba. Ahora es muy importante esta parte porque probablemente tú llegaste a esta videoconferencia para escuchar de una oportunidad de negocio, ¿ok? Y esta parte, ¿por qué es tan importante? Porque muchas veces existen allá afuera ese tipo de oportunidades de negocio donde el producto es lo de menos, donde lo único que se trata es, mira, esto es lo que hay que vender y lo vas a vender de esta manera y vas a invitar personas, se lo vas a promover así, ya sé, y lo vas a publicar en tus redes sociales, pero tienes un negocio que no tiene ningún fundamento, ¿ok? Entonces, lo que nosotros estamos compartiendo en esta parte acerca del producto es porque si te estamos invitados a hacer un negocio con nosotros, queremos que tengas un negocio donde el producto sea la estrella, donde el producto funcione, donde cuando la gente consuma el producto, puedas tener clientes felices y no solo eso, sino clientes recurrentes. Cuando tú puedes tener una red de clientes recurrentes, entonces puedes tener estabilidad, ¿ok? Estabilidad económica. Pero cuando tú tienes además una red de distribuidores, ¿ok? Que tienen clientes recurrentes, entonces puedes tener libertad financiera. ¿Me entendieron lo que acabo de decir? Si tú tienes clientes recurrentes, puedes tener estabilidad económica. Pero si tú tienes muchos distribuidores donde cada distribuidor en diferentes partes del mundo puede tener clientes recurrentes, entonces tú vas a tener libertad financiera porque las ventas que todos estos distribuidores generan, también te generan un ingreso a ti. ¿Ok? Por eso nos enfocamos tanto en la parte del producto. Hay diferentes líneas de belleza. Por ejemplo, pues, a ver, Jaiber, tú ahí, dígale yo. Perdón, líneas de negocio, no líneas de belleza. Hay diferentes líneas de negocio. Una de esas líneas es productos de belleza. No sé, como, bueno, hay jabones, hay un suero que es el Liquid Gold que te sirve tanto para cabello como para cara. Está la pasta de dientes con ganoderma. No dijimos, bueno, no viene la presentación, pero el ganoderma, una de sus funciones es que es cicatrizante. Entonces, imagínate las personas que sufren de problemas de sangrado de encías, gengibitis y todo eso. Es buenísima la pasta de dientes para ese tipo de personas y para todos. También te ayuda a blanqueamiento. A blanqueamiento. Está la línea de suplementos premium. Esto, la verdad, está padrísimo. A mí me encantan. Hay muchísimas variaciones. Aquí podrás ver algunas cuantas. Está también la línea de control de peso. Esto está teniendo unos testimonios increíbles. Entonces, como decía mi esposa hace un ratito, el sobrepeso es una, por desgracia, ya está considerado como una enfermedad a nivel mundial y tenemos que enfocar nuestra atención en eso. Y aquí hay una línea completa para que si tú conoces a alguien o si tú sufres de sobrepeso, puedas empezar a tratarte porque el sobrepeso no nada más es estético. El sobrepeso te acarrea muchísimas enfermedades, baja autoestima y esto te conlleva a depresión y muchísimas otras cosas más. Totalmente. Está la línea de los superfood. Esto a mí me encanta. Cada día tenemos una vida más apresurada. Siempre andamos a las carreras, sales de tu casa, agarras unas galletas, un café y es todo lo que comes en la mañana. Estos superfood contienen la cantidad de nutrientes, de vitaminas y minerales que tu cuerpo requiere en un alimento balanceado. Entonces, si tú tienes prisa, te preparas tu malteada, tu licuadito y vámonos a la oficina, vámonos a trabajo, vámonos al ejercicio y tú ya consumiste esos nutrientes. Está la línea de extractos, esto también está padrísimo porque son los hongos molidos, es el polvito y tú lo puedes esparcir en postres, en algún licuado, en alguna bebida y te estás consumiendo el hongo puro, pero en polvo. Esto también es un producto increíble, son las esporas de aceite de Reishi. Háganme cuenta que en una cápsula, o sea, en una simple cápsula, tú te vas a consumir o tu cuerpo va a obtener lo de un kilo o 2.2 libras de ganoderma. Imagínate tener esa cantidad de ganoderma en tu cuerpo en una sola cápsula. Y bueno, esto a mí es de mis productos favoritos, yo soy amante del café, no sé quién aquí en la sala sea amante del café, como decía mi esposo, es la segunda bebida más consumida a nivel mundial. A mí me encanta el café y en Vida Divina tenemos una línea bastante grande de cafés y algo importante, todos los cafés y todos los tés de Vida Divina contienen ganoderma, además de que es un café arábigo de excelente calidad, no es un café comercial, no está rebajado con garbanzo, que la mayoría de los cafés comerciales son un poco de café de media baja calidad, más garbanzo molido. Aquí es café arábigo de primera calidad, más ganoderma. Hay diferentes sabores, chocolate, mocha, cappuccino, latte, y Hassel Nudes, está el té negro, el té verde, está la línea de Tonka Talí que te ayuda para el aumento de tu líbido sexual y además es una fuente de energía increíble. Y está también la línea del Skull Latte y el Skull Black. Estos te ayudan a encapsular la grasa y a que tú la puedas desechar más rápidamente. Eso también está padrísimo. A mí me encanta el Skull Black. Y muy a gusto porque es tomándote un cafecito. Una cosa muy importante, familia, es que si tú te fijas, todo esto, vamos a decir, se vuelve parte de nuestro estilo de vida. Por ejemplo, nosotros desde antes de ser parte de Vida Divina consumíamos todos los días café, todos los días y muchas de las veces dos veces al día, en la mañana y en la noche. Entonces, hoy en día nosotros consumimos café, pero es un café saludable. Yo me acabo de terminar, por ejemplo, aquí mi taza de té, y este té ahorita te vamos a hablar de eso, pero es un té que a mí me ha ayudado un montón y ahorita te vamos a platicar. Entonces, realmente se vuelve parte de tu estilo de vida. Por ejemplo, la malteada, parte de tu estilo de vida. El té, lo mismo. El café, lo mismo. La pasta de dientes, parte de tu estilo de vida. La línea de belleza para mujeres. Parte de tu estilo de vida, exactamente. Entonces, aquí la idea es que tú desarrolles un estilo de vida saludable, físicamente y ahorita que te expliquemos cómo puedes ganar dinero con nosotros, vas a ver cómo financieramente tu vida puede cambiar de un momento a otro simplemente por tomar la decisión, ¿ok? Y hacer, llevar a cabo un sistema de negocio que ahorita vas a conocer en un momentito más. ¿Listo? Bueno, te voy a platicar un poquito ahorita. También mi esposa va a profundizar en la parte del té divina, pero yo quiero platicarte que el té divina es el producto estrella. Nosotros nos acabamos de pedir, déjenme les enseño, de veras creemos en el producto y les vamos a explicar porque nosotros acabamos de pedir todo este producto, ¿sí? Porque hay una clientela ávida. Miren todo lo que tenemos aquí. A ver, agárrate tú los demás. Miren, todo esto, todo esto, cada montoncito tiene seis. Entonces, les vamos a explicar cómo funciona esto. Aquí tenemos seis sobres, como este que está viendo en su pantalla, de té divina. ¿Qué es esto? Es un programa completo de detox. Son seis semanas de desintoxicación. Cada sobrecito de estos nos rinde para cuatro litros. Ya después les explicaríamos la preparación. Es prácticamente una infusión, ¿verdad? Es prácticamente una infusión y te rinde para una semana. Perdón, es que hace ratito mi esposa me dio una que salía con un chile que acabo de comprar que está pero bravo, ¿verdad? Y, ah, bueno, aquí tengo agua. Bueno, entonces, lo que les quiero decir es que todo mundo necesitamos una desintoxicación. Si yo te preguntara en este momento, sobre todo a los invitados, ¿cuándo fue la última vez que te hiciste una limpieza interna? ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste un detox o un detox? ¿Cuándo fue la última vez que te desintoxicaste el cuerpo? ¿Cuándo fue la última vez? Porque si yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que estuviste intoxicando tu cuerpo? Lo más probable es que sea la comida pasada que acabas de hacer. Si comiste harinas, si comiste azúcares, si comiste carbohidratos, lácteos, si estás respirando el smog de la ciudad donde vives, si te estás untando cremas que de repente pueden contener químicos, si estás usando pastas de dientes que están conteniendo químicos, si usas desodorantes en Sprite o incluso en barra que están conteniendo químicos, te tengo una noticia, te estás intoxicando el cuerpo. Y luego después, por eso las personas de repente desarrollan padecimientos que ya le parecen normal, ¿verdad? Es que me duele la cabeza, pareciera normal. No es normal. Ay, diario en la tarde me da sueño, me dan ganas de dormir, me pareciera normal. No es normal. Todo eso no es normal. Y te voy a decir algo. El principal sistema que tenemos que empezar a limpiar es el sistema digestivo y te voy a explicar por qué. El 80% de las enfermedades a nivel general tienen su origen en el sistema digestivo. Si tú no estás bien de tu sistema digestivo del estómago, vamos a decir, simplemente no estás bien. Si tú has sufrido, como yo sufría de gastritis, tenía, no sé si se acuerdan, bueno, ahorita tuve que hacer esto porque hace ratito les digo, mi esposa hizo una quesería con un chilito bien bravo y por eso como que me quedó algo ahí. Pero si ustedes me hubieran escuchado platicar, es como estamos platicando ahorita, hace mes y medio atrás, más o menos, o un mes atrás, ustedes se hubieran dado cuenta que yo me la pasaba tosiendo y tosiendo y tosiendo. ¿Por qué? Yo tenía tanta acidez estomacal que eso me generaba unas agruras horribles al punto que me quemó el esófago y hasta la campanilla. De hecho, la campanilla se me inflamó. Yo les puedo platicar que hubo veces que yo desperté a mi esposa en las madrugadas diciéndole que no podía respirar porque mi campanilla estaba inflamada y yo pensaba que era un problema de anginas, un problema de garganta. Y no, yo le echaba la culpa a que hablaba demasiado por lo que me dedico. Todo el día casi estoy plática y plática. Entonces, yo le echaba la culpa a eso y no, resulta que no era eso. Cuando voy al doctor, me dice, tú tienes muchísima acidez, ¿verdad? Tienes muchísimas agruras. Y le dije, sí, doctor, todo el día, todos los días. O sea, apenas como algo y lo tengo. Me dice, exactamente. Entonces, fuimos a un gastro y el gastro me dijo que me tenía que hacer una endoscopía y operarme. Entonces, yo no entendía la gravedad del tema hasta que supe que eso fue, o sea, que yo pude haber desarrollado cáncer, por ejemplo. Sí, dice ahí María, descartar hernia y atal y gastritis. Sí, exactamente. A lo que voy, María, es que precisamente este producto me lo quitó. Sí, con este producto ya no tengo más gastritis, ya no tengo más reflujo, inflamación. Otra cosa que me pasaba muchísimo y probablemente a algunos les pase, la inflamación, ¿verdad? ¿Comes algo? Es más, yo me inflamaba casi hasta de tomar agua. Yo tomaba agua y me inflamaba. Tomaba un café, un café, literal, un café, me inflamaba. O sea, siempre andaba con la panza inflamada, siempre. Sí, entonces lo que les quiero decir, familia, con esto es que este producto hace un trabajo espectacular y así tenemos diferentes testimonios. Si tú tienes algún tema digestivo, si te sientes cansado, cansada, etcétera, seguramente te puede ayudar. ¿Por qué te vas a desintoxicar? Bueno, mi testimonio y como decían, pues hacemos un énfasis aquí porque nadie puede promover lo que no ha probado o lo que no le ha funcionado. Entonces, aquí nuestro testimonio es valiosísimo. A mí, yo soy una persona súper extrañida. Yo, y de verdad, es que hay gente que a veces me dice, no, no creo, miren, que duraras tanto tiempo. Y yo, pues es que ¿por qué te tendría que mentir? O sea, hubo ocasiones que duraba más de 15 días sin poder ir al baño. No sé quién más de aquí haya sufrido de estreñimiento de esas veces que ya sientes la comida aquí, que sientes que el pantalón ya no te cierra, que te tocas poquito el estómago y sientes que ya está demasiado extendido por tanto estreñimiento. Y algo preocupante, el estreñimiento es la principal causa del cáncer de colon. Entonces, imagínense tener todo el alimento descompuesto pegado en tu estómago por días, por semanas, por meses, por años, por décadas. Yo toda la vida he sido estreñiente. Entonces, imagínense cómo estaba mi estómago, cómo estaban las paredes intestinales. Entonces, pues a mí con este té, yo en 24 horas, con este programa Detox, yo en 24 horas empecé a notar el cambio. Yo tomaba fibra y no me hacía. Yo tomaba laxantes y a lo mejor me daba un poquito de retortijón. Hacía un día y pues ya los demás otra vez no. ¿Qué pasa con esto? Empiezo a tomarlo y en 24 horas, o sea, a las siguientes 24 horas, voy al baño y no fui una vez. Fui bastantes veces. ¿Y qué creen? Al siguiente día igual y al siguiente día igual y tengo un mes tomándomelo y me siento genial porque ya no estoy estreñida, ya voy al baño consistentemente. Y lo padrísimo es que no es un laxante, no te va a arreglar la flora intestinal. Al contrario, uno de los ingredientes que tiene te ayuda a cuidar tu microbiota estomacal. Entonces, la verdad es que yo estoy enamorada. A mí nada me había quitado el estreñimiento y hoy gracias a este producto yo te puedo decir, a mi vida divina me ha transformado mi vida. Literal, el hecho de que me digan, eras propensa a un cáncer de colon y ahora estar desintoxicando mi cuerpo, depurando esas toxinas que todos a diario estamos contrayendo esas toxinas, pues para mí la verdad fue un cambio de vida increíble. Total. Una cosa muy importante de lo que mencionaba mi esposa es que todos, todos, sin excepción, desarrollamos la costra intestinal. Es algo que, pues es así. Es así porque normalmente, pues comemos productos procesados, inclusive las verduras y las frutas que hoy en día consumimos ni siquiera es como que vengan del todo bien. ¿Están de acuerdo? Le meten tantos químicos, tantas toxinas que eventualmente se van quedando en nuestro cuerpo, tantos azúcares, harinas, de todo. No, esas paredes intestinales, si no están limpias, simplemente tu cuerpo se va a empezar a deteriorar. A lo mejor tienes una edad cronológica X, pero tu edad biológica es superior a tu edad cronológica. Entonces estás forzando la máquina. ¿Por qué de repente, y yo lo digo por experiencia, ¿por qué te vas a dormir y despiertas y sientes que no descansaste? ¿Por qué estás forzando la máquina? Porque tu sangre durante la noche y tu cuerpo en general está tan ocupado en trabajar la digestión que no descansas cuando realmente lo que debería estar haciendo tu cuerpo es regenerando las células, creciendo los músculos, ya ese ejercicio, alimentando el cerebro, ese tipo de cosas, pero no lo está haciendo. Y eso me pasaba a mí. Hoy en día descanso súper bien, puedo dormir incluso menos de lo que dormí anteriormente y sentirme con mucha más energía durante el día. Todo eso y más puede hacer un detox por ti. De hecho, hemos escuchado a muchísimas personas que les ayudan, personas con diabetes que les empiezan a ayudar a bajar las dosis de insulina y... ¿Perdón? Los niveles de azúcar. Sí, los niveles de azúcar en sangre. Bueno, la necesidad de estarse picando todo el día, cada rato, ese tipo de cosas. Hemos escuchado gente, por ejemplo, mi hermana que tiene menopausia, cómo le ha ayudado muchísimo a regularse hormonalmente. Muchísimas personas que descansan mucho mejor, que tienen más energía, etcétera, etcétera. Todo eso puede generar para ti una buena desintoxicación. Entonces, esto realmente no es un té, nada más. Que además sabe riquísimo. Yo me lo preparo, bueno, cada quien se lo prepara a su gusto. A ella le gusta frío. A ella me gusta calientito con un toquecito de miel y me sabe delicioso. Cada persona lo toma a su gusto. ¿Listo? Entonces, dicho todo esto, familia, quiero que noten que le damos demasiada importancia a los productos y a la compañía, porque es algo que nosotros estábamos buscando. Algo que nos respalde para crear un negocio sólido a largo plazo. Y es lo que queremos invitarte a que veas. Un negocio sólido a largo plazo. Y ahora sí vamos a entrar a hablar de números. Quiero decirles que esta compañía en el año 2020 fue reconocida por Business for Home como la empresa con el mejor plan de compensación a nivel mundial. Y la cosa es que no le pueden dar este premio a la misma compañía, pues, a cada todos los años. Por eso no se lo dan cada año, pero realmente es la compañía que tiene el mejor plan de compensación en redes de mercadeo. Hay un descargo de responsabilidad que dice aquí que el éxito en este negocio se requiere esfuerzo y dedicación en el trabajo, al igual que buenas habilidades de venta. Es muy importante. Si uno tiene las habilidades, las desarrollas. No pasa nada. Te enseñamos cómo hacerlo. ¿Listo? El participante promedio en este negocio genera entre 500 a 2,000 dólares por año. Yo digo que no. Yo digo que el participante promedio genera de cero, ¿sí? Hasta 2,000 dólares por año. ¿Por qué? Porque muchísimas personas que se registran en la compañía son solamente clientes. Solamente disfrutan los productos y están bien. Están bien de salud. ¿Listo? Pero muchas personas decidimos hacer este negocio de manera mucho más profesional y, en base a eso, generamos mucho mayores ingresos. ¿Ok? Entonces, esto no es garantía de resultados. Esto depende del esfuerzo de cada persona. Nosotros tenemos un mes desarrollando este negocio. En este primer mes generamos poquito más de 5,000 dólares. en nuestro primer mes en el negocio. Entonces, se puede. ¿Ok? Se puede. Y nosotros les podemos explicar exactamente cómo se puede lograr. Entonces, para tú tener éxito en este negocio, son 5 sencillos pasos que cualquiera puede hacer. Si tú puedes hacer esto, entonces puedes hacer un negocio con nosotros. Simple. Producto. Lo primero, consumes el producto, tienes un testimonio personal que compartir. Es bien sencillo. Te vas a enamorar de los productos. Yo estoy enamorado del café. Estoy enamorado del té. Estoy enamorado de cada producto que he probado. Sí. Estoy enamorado del Orange Genius, por ejemplo. La otra vez me fui a jugar pádel. Me lo tomé. Riquísimo. Te sale mucho más barato que un Gatorade. Mucho más barato que un jugo de naranja. Mucho más barato que un Red Bull. Y te da muchísima más energía de manera natural. ¿Sí? De manera natural. ¿Sí? Un café de los que tomamos nosotros sale muchísimo más barato que un Starbucks. El Starbucks es puro café mezclado con quién sabe qué cosas. Sí. Un montón de toxinas. Mientras que este café, literalmente a precio distribuidor, te cuesta un dólar. Y te estás nutriendo de manera impresionante. Con café arábigo, gano derma y otros nutrientes. Entonces, familia, si tú te vuelves un testimonio del producto, es mucho más fácil prospectar. Entonces, ¿qué es prospectar? Compartir con otras personas. Y una vez que compartas con otras personas, lo que tú puedes hacer es esto. Fíjate qué interesante. Yo puedo ofrecerte a ti un programa completo de detox. Porque, a ver, todo comienza con el detox. ¿Ok? Todo comienza con limpiar nuestro cuerpo. Yo puedo ofrecerte un programa completo de detox. O puedo decirte lo siguiente. Mira, prueba una semana de programa. Saca un sobre de los seis. Prueba una semana de programa. ¿Ok? Y me cuentas cómo te va. Y yo puedo estar tranquilo que con una sola semana del programa, tú vas a ver resultados. Eso es prospectar. Pero cuando prospectas, al mismo tiempo estás vendiendo porque tienes tu producto en la mano. Y entonces ganas dinero. ¿Cuánto dinero ganas? Del precio total del sobre. Es una ganancia del 50%. Ahorita voy a explicarte eso más a detalle. En otras palabras, de lo que te cuesta el producto, tú lo vendes al doble. Le ganas el 100%. Y la gente te paga feliz el precio de este producto cuando no lo ha probado. Y cuando ya lo probó, te va a comprar y comprar y comprar y comprar felizmente. Entonces viene el tercer paso que es el seguimiento. Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué me cuentas del producto? Las personas te dicen, oye, me encantó. Qué bueno. Sí, tráeme más, etcétera. Oye, pregunta. Aquí vas a clasificar. ¿Te gustaría que el producto te saliera más barato? O incluso pudieras ganar dinero recomendándolo con otras personas. Claro que sí, me gustaría. Perfecto. Ahí viene la duplicación. Cuando tienes ahora nuevos distribuidores haciendo lo mismo que tú. Y puedes ganar dinero de toda esa red de distribuidores que vas a crear. Entonces, ¿cómo funciona el plan de negocios? Hay 12 diferentes maneras de generar ingresos. Sin embargo, en este momento solamente vamos a enfocarnos en tres. Si tú entiendes estas tres formas poderosas de ganar dinero, puedes hacer mucho dinero. Nosotros hemos visto personas, y te lo quiero decir aquí en Confianza, hemos visto personas ganando más de 30 mil dólares por mes, más de 50 mil dólares por mes, más de 100 mil dólares por mes, más de 200 mil o 300 mil dólares por mes. Nosotros lo hemos visto. Nosotros fuimos a California, fuimos a Ontario a ver las instalaciones, compartimos tiempo con los líderes y nos mostraron. Son cantidades de dinero exorbitantes. ¿Y sabes qué? Yo antes pensaba que este era un negocito de vender tecitos. Ah, el negocito de los tés. No. No, este es un grandísimo negocio y vas a ver por qué. Punto número uno, la base del negocio está en la venta. Las personas están generando 50% de comisiones. Por ejemplo, un sobrecito de estos, si tú divides el precio, ¿ok? A ti te va a costar menos de 10 dólares. Menos de 10 dólares. Unos 8 dólares aproximadamente. 8 dólares. Y lo vas a vender en 20 dólares. Aquí en México se venden 400 pesos y la gente te lo paga feliz. Porque esto no es un té, es un programa de desintoxicación. ¿Ok? Y así es como se ofrece. Entonces, la gente te paga 400 pesos aquí en México, en otros países 20 dólares y tú lo compraste ¿en cuánto? En 8 dólares. Más del 100% de ganancia. Más del 50% del precio de venta. Forma número dos de generar ingresos. Esto es una locura familiar. Cuando tú inscribes a una persona, hay diferentes paquetes para inscribirte. ¿Ok? Puedes inscribirte desde 135 dólares. Cualquiera puede conseguir 135 dólares o los tiene en su casa. ¿Qué te dan por 135 dólares? Por 135 dólares te van a dar 3 programas completos. Deditos. 3 programas completos a la persona que se inscribe. Estamos hablando de 18 sobres. 18 sobres, ok, al precio de venta son 360 dólares, 7,200 pesos. Fíjate, esto es muy poderoso. Una persona se inscribe con 135 dólares y recibe 360 dólares en producto. Pero aparte de eso, de los 135 dólares que la persona pagó o que invirtió, sabemos que no todo es para la empresa. Una parte es impuestos, otra parte es lo que cobran las pasarelas de pago en comisiones. Cuando la gente pasa su tarjeta, bueno, a la empresa le van a entrar 120 dólares realmente. De esos 120 dólares, la empresa, ¿sabes cuánto te va a pagar a ti? La mitad, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50% en bono de inicio rápido de cada persona que tú inscribas. Hay otros paquetes más altos, pero el mínimo es 135 dólares y está bien para empezar. Cualquiera puede empezar con 135 dólares y tiene acceso a todos los beneficios, precio distribuidor desde que se inscribe, oficina virtual, tienda de comercio electrónico personalizada y aparte todo el acceso al plan completo de negocio, ¿ok? Todas las comisiones. Y luego, fíjate esto, esto a nosotros nos voló la cabeza porque cuando tú ayudas a tu equipo a ganar dinero de manera residual, la empresa a ti te va a pagar. Sí, escucha esto. Tú puedes invitar a una persona, a dos personas, a tres, a cuatro, a cinco, a diez, a veinte, a cien, las que tú quieras. Hasta este momento, nosotros en un mes y apenas unos días, te voy a decir exactamente cuántas personas se han inscrito con nosotros para que tú veas el poder de este negocio. Déjenme aquí que se actualice esto. Aquí a ver cuánto llega. Noventa y una. Hemos inscrito nosotros directamente noventa y un personas en un lapso. Digo, llevamos inscrito más de treinta días, pero realmente empezamos a probar el negocio después de unos días. Vamos a decir que en treinta días nosotros hemos inscrito noventa y un personas. De esas noventa y un personas, todas han sido con el paquete de este, que el de 135 dólares son noventa y uno por sesenta. Solo de ese bono hemos ganado cinco mil cuatrocientos sesenta dólares. Pero aquí viene lo mejor. Lo mejor es que de esas personas, algunas van a decir, ¿sabes qué? Yo solamente quiero consumir el producto y está bien. Está bien, no hay ningún problema. Algunas otras personas van a decir, yo quiero vender el producto y ganarme cincuenta por ciento de comisión. Está bien, pero habrá otras personas que digan, yo también quiero invitar a que otras personas crezcamos en este negocio. Yo también quiero crear una red de distribución, no solo en mi ciudad, no solo en mi país, incluso a nivel mundial, porque te voy a decir algo. Nosotros vamos a enseñarte cómo hacerlo a través de internet. No solamente presencial, que también te vamos a enseñar, sino a través de internet. Nosotros somos expertos en estrategias digitales. Llevamos, este año vamos a cumplir diez años viviendo de internet. Sabemos cómo hacer marketing digital. Sabemos cómo crear embudo de ventas automatizados. Y vamos a enseñarte a ti cómo también lo puedes hacer. ¿Ok? Pero entonces lo que voy a ver es que va a haber gente de esas noventa y un personas que digan, ¿sabes qué? Yo sí quiero hacer este negocio. Vamos a decir que un treinta por ciento. Vamos a decir que treinta personas deciden hacer este negocio también. Préstale atención a esto. De todo el ingreso residual que cada una de estas treinta personas genere, la empresa nos va a pagar a nosotros, ¿sabes cuánto? El cincuenta por ciento. Y a ti también te da la misma oportunidad. Pensemos que de las noventa personas, bueno, de treinta personas, digamos que en promedio, lo voy a hacer de esta manera bien sencillo, digamos que en promedio cada una le ayudamos a generar dos mil dólares. La empresa nos va a pagar mil a nosotros, mil de cada una de las personas. ¿Cuánto es mil dólares por treinta personas? Treinta mil dólares. Si tan solo le ayudamos a treinta personas a que generen dos mil dólares de manera residual, sin tomar en cuenta nuestro propio residual, sin tomar en cuenta inscripciones, sin tomar en cuenta ventas. Familia, esa es la razón por la cual mi esposa y yo hemos visto cheques sólidos, mes tras mes, tras mes, tras mes, de cincuenta mil, sesenta mil, cien mil dólares, más de doscientos mil, más de trescientos mil dólares por mes. Sólido. ¿Por qué? Porque la base del negocio es la venta. La gente está contenta, están vendiendo, están ganando. Después de eso, la gente recomienda que otras personas vendan porque están contentas, están ganando. Y entonces empieza a crear una red cada vez más grande, cada vez más grande y cada vez más grande. Y todo eso, ¿sabes qué? Sólido. ¿Ok? Con productos que están, que la gente recibe en su casa, que la gente puede tocar, que la gente puede tomar y que se hace una fidelización al producto como es el caso de nosotros. Nosotros, o sea, ¿sabes cuándo vamos a dejar de tomar el té? A mi esposa le quitó el estreñimiento. Cuando quiera dejar de ir al baño. Cuando quiera dejar de ir al baño. ¿Yo sabes cuándo voy a dejar de tomar el té? Cuando quiera volver a sentir las agruras, cuando quiera volver a sentir la gastritis, cuando quiera volver a no descansar mientras duermo, en ese momento voy a dejar de tomar el té. Eso significa nunca. Por eso vas creando un negocio súper sólido. Estas son solamente tres de las dos formas de generar ingresos. Hay más. Se está trabajando en un bono para auto. Hay viajes de premiación. Nos pagan a través de una tarjeta digital. Tenemos una aplicación móvil que podemos utilizar para gestionar nuestro negocio. Y hay un sistema de entrenamiento y desarrollo. Hay personas que de repente dicen, ok, Luis, ok, Miriam, pero yo no sé nada. ¿Ok? Hay un tope de afiliados directos. No, no hay ningún tope. Esa es una muy buena pregunta porque hasta ahorita nosotros llevamos 91. Pero, por ejemplo, este año yo creo que vamos a terminar con unos 300 socios directos nosotros. Este año nada más. Y vamos empezando. Sí, porque realmente vamos a hacer marketing. Vamos a hacer las cosas bien. ¿El envío de la afiliación tiene un costo adicional? Sí. El costo del producto son 135 dólares en el paquete que les expliqué. Y son 10 dólares de envío. Nada más 10 dólares de envío. ¿Sí? Luis, ¿es sobre cada uno? ¿Se toma? ¿Y cuánto tiempo dura? ¿Es para una toma? Ok. ¿Un sobre de estos? Ok. ¿Lo abro? No, mejor. Bueno, les voy a explicar. Sencillo. Aquí adentro viene un sobre, como un té, pero con filtro, ¿no? Como unos tecitos, los tecitos que todos conocemos con su filtro, pero este es más grande. Entonces, lo que haces es algo bien sencillo. Pones a hervir un litro de agua, ya que hierve el agua, cierras la estufa, pones el té, lo dejas reposando, lo tapas, lo dejas reposando 6 a 8 horas aproximadamente. Mientras duermes, por ejemplo, ahorita en la noche lo puedes poner a hervir, mañana en la mañana, lo mezclas con otros 3 litros de agua en una jarra para que se conviertan en 4, y te vas a tomar una taza en la mañana, una taza en la tarde y media taza en la noche, y eso te va a durar toda una semana. Y en una semana, sí, exacto, como agua de uso te lo puedes estar tomando. Mi esposa, de hecho, literalmente del refri, y se la toma así fría, bueno, frío. Yo no, a mí me gusta calientito. Esta taza que tengo aquí, miren, de hecho la tenía con su portavasos o portatazas aquí porque estaba calientito, ¿verdad? Entonces, yo sí lo ando con un toquecito de miel y me encanta. A mi esposa le encanta frío y otras personas también. Y nada de azúcar, nada de miel, nada de nada. Yo lo ando con un toquecito de miel. Entonces, se puede estar consumiendo así. Ahora, yo les puedo decir algo. Cuando ustedes consuman el producto, se van a enamorar porque van a ver un resultado rápido. El paquete básico para los clientes, ¿qué costo tiene y cuánto tiempo dura? Bueno, es un poquito lo que ya expliqué. A nosotros como distribuidores, un programa completo de detox nos cuesta 135 entre 3. A nosotros nos cuesta 45 dólares esto. 45. Si tú vendes el sobre por separado, lo vas a vender en 20 dólares. Cada uno de los sobres lo vas a vender en 120 dólares por separado y te costó 45. Entonces, menos 45, tú lo vas a ganar 75 dólares. Te costó 45, lo vas a ganar 75 dólares a cada programa detox. Ahora, si alguien te dice, yo quiero el programa completo, normalmente lo que hacemos es decir, ok, te vendo 4 sobres y te regalo 2. Si quieren, ya las 6 semanas. ¿Ok? ¿Qué ventaja tiene venderlo de uno por uno? Le ganas más. Al final de cuentas, esa es una. Y número 2, lo que va a pasar es que vas a tener la oportunidad de darle un seguimiento a más clientes. Porque a lo mejor con un solo programa de 6, le puedes vender uno a 6 clientes. ¿Ok? ¿Sí? Y entonces, ¿sabes qué? Ahí vas a ganar más dinero y vas a tener más clientes a los cuales darle seguimiento, que después te van a comprar más producto o se pueden convertir en distribuidor. Nosotros les enseñamos todo paso a paso. Si preguntan ahí, nos das una guía. Ok. Después del té que se recomienda. Hay muchísimos productos, como ya vieron. Por ejemplo, nosotros acabamos de pedir el time. Pedimos el time, pedimos el gano, pedimos el brine, pedimos las malteadas, tenemos el Orange Genius, pedimos café, tenemos el chocolate, pedimos el cereal. O sea, hay múltiples productos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hablamos tanto del té divina? Porque todo empieza con esto. ¿Ok? Con esto, cada uno de ustedes puede, no solamente recobrar su salud, sino crear un grandísimo negocio. Y hay un sistema de entrenamiento y capacitación ¿Ok? De hecho, ni más ni menos ayer, yo di un entrenamiento de cómo presentar el negocio, incluso en una servilleta. Es sencillo hacer este negocio, pero nosotros además les vamos a enseñar estrategias de marketing digital. Entonces, simplemente quieres definir dónde quieres estar tú. ¿No? Ok. ¿Quién eres tú? ¿Soy un cliente? ¿Te interesa el producto? Está bien. Todos los clientes son bienvenidos. Los amamos. Número dos. ¿Yo soy un afiliado? ¿Te interesa ganar un dinero extra? Está bien. Simplemente quiero que pienses en algo. Si tú pudieras vender tres sobres al día, simplemente ponte esto en mente. Tres sobres al día. Estarías ganando 30, un poquito más, pero vamos a cerrarlo en 30 dólares diarios. 30 dólares diarios por 30 días son 900 dólares extras al mes. Pregunta. ¿Cuánto tiempo crees que te pueda tomar vender tres sobres? Pregunta. Tres sobresitos individuales. ¿En cuánto tiempo tú crees que puedas vender? Ok. Tres sobres individuales. Ahí en tu ciudad, ahí con tu familia, ahí en grupos de Facebook. ¿Cuánto tiempo te puede tomar vender tres sobres individuales? ¿Quién me dice? ¿Cuánto tiempo? No quiero yo ponerles una cantidad en su cabeza. No, no. Tres sobres individuales. Individuales. Yo le hablo a un amigo y le digo, le hablo a Javiba. Javiba, ¿cómo estás? Estoy arrancando un proyecto. Ok. Estoy arrancando un proyecto nuevo. ¿Sí? Y quiero que tú seas de mis primeros testimonios. Quiero pedirte un favor. Se trata de un TikTok. No sé si es lo que sabes. Le explico un poquito. Ok. ¿Me harías el favor? ¿Le puedo pedir el favor? ¿Me harías el favor de ser uno de mis primeros testimonios para poder seguir creciendo mi negocio? ¿Cuánto cuesta? Mira, el programa completo de una semana te cuesta 20 dólares, 400 pesos. Toda una semana de programa. Claro. Ok. ¿Sabes cuántas llamadas puedo hacer yo de esas al día? Puedo hacer muchísimas. Por eso, nosotros no le tenemos miedo a tener aquí todo este paseo. Quiero que ustedes vean. Ok. Porque yo te voy a decir algo. Miren, todo este producto que pedimos, todo esto, todo esto, se nos va a ir en muy poquitos días. Todo esto, se nos va a ir en muy poquitos días. ¿Por qué? Porque si tú te pones como el reto, exacto, como dice José Salvador, ponerte el reto de vender tres sobres al día, te puede tardar, vamos a decir, unas tres horas. ¿Sí? Tres horas que le inviertas. Para ganarte 900 dólares extras al mes, ¿Quién cree que un ingreso extra de 900 dólares al mes está bueno? Un ingreso extra. Ese puede ser tú. La persona que dice, yo quiero ganarme un ingreso extra de 900 dólares al mes. Está bien. Pero luego está la parte de los empresarios. ¿Ok? Un empresario es la persona, me volvería loco. O sea, ¿se te hace mucho? ¿O José Salvador o qué? O sea, está bien. O sea, ¿te parece bueno? Un ingreso extra de 900 dólares está bien, ¿no? 18 mil pesos aquí en México. ¿Sí? O está la gente que quiere ser, claro, de lujo. Hay gente que queremos ser empresarios. ¿Quiénes son los empresarios? Personas que sí queremos desarrollar una red de distribuidores que a su vez tengan muchos, muchos, muchos clientes. Miles y miles de distribuidores. Decenas de miles de clientes. Por esa razón, con esa mentalidad, nosotros en nuestro primer mes ganamos 5 mil dólares más lo que ganamos de ventas. Más lo que generamos ya en total de residual. ¿De acuerdo? Perfecto. Todo es una padre. Una pregunta, ¿qué nivel tienen ustedes dentro de la compañía? Pues vamos empezando, Sainez. No somos nadie en la compañía. Apenas alcanzamos un rango que se llama bronce, que mucha gente se tarda en alcanzarlo tal vez seis meses o un año. Y nosotros lo alcanzamos en un mes. Pero no es nada con respecto a lo que vamos a lograr. O sea, si tú me preguntas, ¿qué rango? Estamos directamente trabajando con triples diamantes, con diamantes corona, conocemos a la compañía, si a eso te refieres. Pero lo que te puedo decir es que en un mes ganamos 5 mil dólares. Por ejemplo, si te sirve de referencia. Entonces, van a tener conexión directa con una muy buena línea de auspicio e incluso directamente con la compañía. Me imagino que la pregunta que hace Sainez es porque te gustaría desarrollar este negocio aquí, ¿verdad? Como en la parte de empresarios. ¿Sí? Porque ese tipo de pregunta normalmente la hace a la gente que dice, a ver, yo quiero saber con quién voy a empezar a trabajar. Bueno, vas a tener un trabajo directamente con una línea de auspicio muy interesante. ¿Ok? Aquí viene un poquito lo que les decíamos acerca del precio. 20 dólares o 4 sobres por 75 dólares. Y pues simplemente decirles, bueno, estos son los paquetes. ¿Sí? ¿Se los platicas? ¿Se los platico rápido? Sí, los paquetes son, está este 18 semanas de programa. 135 dólares es el que ya les platicamos. El paquete plus que son 48 semanas que cuesta 340 dólares. El paquete de 96 semanas que cuesta 680 dólares. O el paquete de 192 semanas que cuesta 1,360 dólares. ¿Ok? Entonces simplemente es preguntarte, ¿esto me funcionaría a mí? Primero, te puedo decir algo. Como producto no hay nadie que no le funcione. Todos lo necesitamos como producto. Ahora, esto es para mí. Vamos a pensar como negocio. ¿Será que puedo yo empezar a aprender a hacer ventas? ¿Será que, si es que no sabes en este momento, puedo aprender a utilizar redes sociales como ellos me van a enseñar? ¿Será que puedo conectarme en capacitaciones desde mi casa? Y si no me puedo conectar en vivo, ¿será que puedo ver grabaciones? ¿Puedo hacerlo? Simplemente pregúntate, ¿yo puedo hacer eso? ¿Puedo tener la disposición para aprender, para entrenarme, para capacitarme, para eventualmente estar haciendo ventas? ¿Y por qué no, tal vez en algún momento dado, convertirme en un líder o una lideresa de un negocio? Si tu respuesta es sí, entonces la recomendación es empieza hoy y te voy a explicar por qué. Y con esto le voy a hacer la palabra a mi esposa. Este sistema de negocio, para los que saben de redes de mercadeo, se maneja a través de un sistema binario. ¿Qué es un sistema binario? Un sistema binario es donde nosotros, por ejemplo, mi esposa y un servidor, estamos construyendo un negocio en únicamente dos líneas. Entonces, ¿qué significa? Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Nosotros hemos inscrito 91 personas. Hemos colocado la mitad en una línea a la derecha y hemos colocado la otra mitad en otra línea a la izquierda. Los primeros que se inscribieron tienen debajo a todos los demás. Los siguientes tienen debajo a todos los demás. Los siguientes tienen debajo a todos los demás. Y así sucesivamente. ¿Qué significa esto? Que si tú arrancas ahora, eventualmente podemos empezar a colocar personas también en tu equipo. Tal vez no nosotros directamente, sino te invitamos nosotros. Pero tal vez la persona que te invitó. ¿Por qué? Porque tal vez la persona que te invitó fue invitada por nosotros y nosotros estamos ayudándole a esa persona con una línea en un lado para que esa persona se enfoque en su otra línea. Y así funciona este negocio. Todos nos apoyamos entre todos. Así que, familia, entre más tiempo tú te tardes, entonces estás dejando ir una buena posición que te puede beneficiar en cuestión de derrame. Así se le llama. Por eso, toda la gente que arrancó con nosotros por ahí en la primera semana, en este momento ya tienen su equipo 30, 35, hasta 40, hasta 45 personas si es que arrancaron con nosotros al principio. ¿Ok? Entonces, lo que estamos haciendo, familia, es algo bien sencillo. Dicen ahí, estás provocando una derrama homogénea para alcanzar el éxito del negocio. Por eso, 100%. Pero lo mejor de eso es que nosotros podemos ayudarles a ustedes a que generen lo mismo, con nuestro apoyo, con nuestro derrame. Es lo que estamos generando. Entonces, familia, estamos haciendo un trabajo bien interesante. Tenemos sistemas de capacitación, tenemos sistemas de entrenamiento, tenemos sistemas de marketing, que estamos trabajando en ello también para ayudarles a crear embudos de ventas automatizados. Sabemos cómo hacerlo. Llevamos años haciéndolo ustedes desde casa. Y la invitación, o simplemente lo que a mí me gustaría saber es ¿Quién de ustedes quiere, por lo menos ahora, comenzar a probar el producto? ¿Y por qué no hacer su inscripción para tomar una posición dentro de la estructura? Esa es mi pregunta para ustedes. ¿Quién de ustedes quisiera, por lo menos, probar el producto? Esa es la primera pregunta. Y tal vez, ¿por qué no? Hasta tomar una posición, simplemente adquiriendo un programa, bueno, tres programas detox, son 18 sobres, por 135 dólares. ¿Quién de ustedes? A ver, ahí está Joel Orozco, déjenme saberlo en los comentarios. ¿Sí? ¿Félix Nava? ¿Quién más? Déjenme saberlo en los comentarios. Ok. A todas ustedes, a todas las personas que se decidan hoy, ok, a todas las personas que decidan hoy, ¿saben qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entregarles un sistema de capacitación para que incluso puedan recuperar su inversión en su primera semana. ¿Ok? Nosotros vamos a enseñarles cómo pueden recuperar su inversión en su primera semana para que lo puedan reinvertir rápidamente y que entonces en sus primeros 30 días puedan tener un ingreso extra que valga la pena. Y de ahí, créanme, se van a enamorar y no se van a querer ir. Así que, bueno, les doy la palabra aquí a mi esposa. Bueno, pues creo que ya todo está dicho. Yo nada más te quiero dejar con esto, chicos. Mira, lo peor que puede pasar en este negocio, y es la magia de Vida Divina, lo peor, así que me digas, Miriam, ¿qué es lo peor que puede pasar si yo decido ingresar a Vida Divina? Lo peor que te puede pasar es que te lleguen tus productos y algo importante, aquí no cobramos inscripción, no cobramos membresía, lo que tú pagas es puro producto. O sea, tú pagas por producto y es lo que te llega. Lo peor que puede pasar es que te lleguen tus tres programas detox, que te los tomes tú, que los regales y que le cambies la vida en cuestión de salud a tu persona o a alguien más y te sientas fantásticamente bien. Eso es lo peor que puede pasar. Si te enamoras del producto, al igual que nosotros, y decides hacer el negocio con nosotros, entonces ahí sí, agárrate, porque vamos a meter el acelerador. Como decía mi esposo, estamos arrancando, apenas tenemos un mes, así que estamos en un momento clave para que el que se decida hacer el negocio entre en una muy buena posición, porque lo que se viene a continuación, chicos, está en otro nivel. Vas a tener todo, vas a tener el apoyo de una línea de auspicio increíble, vas a tener el apoyo directo de nosotros, de la persona que te invitó, vas a tener capacitaciones constantemente, vas a tener cómo apalancarte en lo que tú aprendes a dar presentaciones, quién está dando presentaciones para tus invitados, vas a tener quién te dé capacitaciones de producto, vas a tener asesoramiento, un grupo de WhatsApp donde se te resuelven dudas, vas a tener el entrenamiento de marketing digital. Está todo en la mesa, solo es cuestión de que tú decidas si quieres hacer el negocio y empezar a generar resultados y transformar tu vida tanto en salud como económicamente, o si quieres seguir haciendo lo mismo que has hecho hasta el día de hoy. Si quieres hacer cosas diferentes, es momento de empezar a hacer cosas diferentes y tomar acciones diferentes. Eso es con lo que yo te quiero dejar. Te doy la bienvenida anticipada. Si deseas hacer equipo con nosotros, será un placer tenerte en la familia. Estamos para servirte y pues de mi parte es todo, familia. Que siga a continuación. Simplemente ve y habla con la persona que te invitó. Hazle saber cómo quieres iniciar. ¿Quieres iniciar como cliente? ¿Quieres iniciar de una vez como cliente, pero asociándote a la compañía para tomar una posición dentro del equipo? Eso es clave. Sí, eso es clave. Nosotros solamente el día de hoy, solamente el día de hoy, hemos inscrito, si no me equivoco, cinco personas. Solamente el día de hoy. Todos los días están entrando personas. No, me estoy hablando solamente nosotros. ¿Qué significa? Que la persona uno del día de hoy ya tiene personas debajo. Simplemente porque alguien dijo, yo me inscribo en la mañana y alguien más dijo, yo me inscribo en la noche. Así de importante es tomar una decisión rápida. ¿De acuerdo? Familia, cualquier pregunta adicional, por favor, hablen con la persona que les invitó. Si somos nosotros, escriban a nosotros. Si es alguien más, escríbanle a esa persona para que les resuelva cualquier pregunta. Y listo. Estamos listos para trabajar directamente con ustedes. Va a ser un placer verlos en las capacitaciones, en un grupo de WhatsApp y vernos próximamente en algún evento en sus ciudades. Gracias a todos. Que Dios los bendiga. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.